En este momento estamos trabajando con FAO. Este proyecto consta de cuatro componentes. Uno es la formación en la parte de oficios agrícolas y no agrícolas. Esto con el fin de mejorar lo que ya estábamos haciendo y así garantizar una mejor economía familiar. Lo otro es la construcción conjunta de un conuco comunitario. En la parcela comunitaria tenemos sembrado la piña, yuca dulce, la caña. Y en los canteros tenemos sembrado la espinaca, ají, el aguacate. Nos organizamos acumuladamente para la construcción de una choza, para la cría de una cabra. Esto con el fin de garantizar la alimentación en nuestras familias, en nuestra comunidad. La FAO nos dio un apoyo dándonos un tanque, una bomba, también nos ayudó abriendo el pozo profundo. El pozo es importante para nosotros, ya que beneficia a la comunidad y al conuco comunitario y beneficia a la escuela. Y para complementar, también nos entregan como tercer componente, la entrega de KIC. Con estos KIC nosotros trabajamos en la parte de la zona productiva y también en nuestros patios. Y la última es la creación de la UCAT, que es la organización de ahorro y crédito. Para nosotros como emprendedores, seguir trabajando. En esa esencia que nosotros tenemos como pueblo originario, lo hemos revivido. Estamos trabajando, criando peces, criando aves. En esto tenemos gallinas tras patios, tenemos abejas. Los invito a que llevemos este proyecto a otros pueblos, a otros estados, que también lo necesitan. Los invito a que llevemos este proyecto a otros pueblos, a otros pueblos, a otros pueblos.